¿Qué supone esa condición de investigada y en qué situación exactamente desde el punto de vista jurídico se encuentra la esposa del presidente del gobierno? Es una buena pregunta, porque tú antes hiciste una presentación maravillosa, maravillosa. El derecho es una ciencia y sólo los que conocen la ciencia pueden aplicarla y sólo los que lo conocen deberían hablar de ella. Por eso tu introducción fue muy, muy importante. Mira, la situación en la que tiene de investigado es que es una capa de protección. Es decir, si ella misma mañana por la mañana quiere declarar, el juez tiene obligación de aceptar, no de citarla, sino de aceptar su solicitud y tomarle declaración. Pero tú has dicho una cosa muy importante y es que esa falta de declaración quizás la está protegiendo. Primero, le ahorra el pasteillo y segundo, le va a permitir que el día que vaya a declarar sepa exactamente qué es lo que hay contra ella, de qué se le acusa en todos los aspectos, porque ves que cada vez aparece alguna cosa nueva o creen aparecer alguna cosa nueva, y lo que sería tremendamente erróneo desde el punto de vista de la defensa es comparecer, prestar una declaración, que luego aparezca algo que contradiga lo que has declarado pensando que no va a aparecer y te encuentres con que tu propia declaración te va a autoincriminar. Entonces, en estos momentos ella tiene la garantía de poder conocer todo lo que se está investigando, pedir diligencias de investigación, comparecer y declarar si ella voluntariamente quiere. Y lo más importante es que están retrasando esa declaración precisamente para que cuando comparezca sepa todo lo que hay contra ella, si es que en algún día llega a declarar. Porque no es lo más frecuente, ¿no? Que la persona que está investigada en el marco de unas diligencias no es lo más frecuente que sea la última persona en declarar, ¿no? Estamos cambiando la doctrina, de hecho ahora los juzgados, los jueces, normalmente empezamos los juicios tomando declaración a todos los demás y dejamos al acusado para el último, que es lo que se está haciendo, vamos, recientemente porque es lo que se considera que es más garantista. Mire, escuche usted primero a todos los demás, sepa usted todo lo que tiene el juez y luego después preste declaración. No es lo normal, lo que se está haciendo normalmente es por protocolo. Dado que el artículo 118 de la ley de juicimiento criminal dice que tan pronto como haya indicios se debe de poner en conocimiento y tomar declaración al acusado, se está haciendo en ese sentido por seguir un poco la norma que pone la ley de juicimiento criminal. Pero las posteriores reformas que se están ya haciendo, pues se están embarajando, borrador, ya van en ese sentido de, en aquellos casos complejos, espere usted si no le llame, salvo que él quiera, ya comparece, porque se le toma una primera declaración que muchas veces ya es lo que hace que los acusados vengan, bueno, los investigadores, perdón, vengan y digan simplemente me acojo a mi derecho a no declarar en tanto no sepa exactamente qué es lo que tienen ustedes. Entonces, para evitar esa reiteración de me acojo a mi derecho a no declarar, ya declararé más adelante, esa norma se está empezando a invertir y en este caso concreto pues ya se está aplicando porque es mucho más garantista para los investigadores. Por lo que se conoce hasta ahora del caso, José Antonio, ¿crees que es más probable que Begoña Gómez sea llamada a declarar o crees que es más probable que, digamos, sea liberada de ese paseillo ante los tribunales? A ver, se va a ser muy cuidadoso en tomar esa última decisión que acabas de mencionar. Se va a ser muy cuidadoso y no se haría, no se ve, no se ve, vamos, yo creo que si se encuentra en la salida no se hará. Lo que ocurre, hay que tener en cuenta que el procedimiento español está dividido en dos fases. La fase de investigación es la fase de instrucción que únicamente trata de recogir los indicios y preparar el futuro juicio si es que se llega a realizar y en esa fase, salvo, 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 porque la competencia de decidir si alguien es culpable o inocente siempre corresponde a los jugadores, en esa fase inicial, salvo que sea muy claro, muy claro, muy claro que no existe absolutamente ningún hecho que ofrece indicios sospechosos, lo que dijiste tú, los indicios pueden ser concluyentes o concluyentes, pero esa fase de decidir si son concluyentes, si no son concluyentes, si son indicios de criminalidad o no, eso nuestra doctrina suele reservarlo para el juez juzgador. Por lo tanto, yo creo que una explicación, salvo que se demuestre que los hechos no son delictivos de ninguna manera, una explicación sí que creo que se terminará llamando para que la pueda ofrecer desde el punto de vista garantista absoluto de simplemente que ella también pueda tomar la palabra en ese procedimiento y explicar y defenderse y defender en ese procedimiento su propia inocencia. Y una cosa más, magistrado, que además es lo último, ¿cuál es la interpretación más correcta de la decisión de esos tres magistrados de la audiencia provincial que también ven indicios o al menos la verosimilitud en unos posibles indicios que lleven a la investigación? ¿Cuál es la interpretación correcta de esa decisión de la audiencia provincial que avala la investigación, las diligencias abiertas por el magistrado? Claro, lo que ellos dicen es que, salvo que una denuncia sea manifiestamente falsa, lo primero que hay que hacer es comprobar los hechos denunciados. Vosotros estabais hablando, por ejemplo, de unas cartas. Bueno, pues el juez ha encargado a la UCO que compruebe si esas cartas son reales o no son reales, si existen o no existen. Si esos procedimientos concursales, bueno, de concurso, se realizaron o no se realizaron, se adjudicaron. Es decir, frente a lo que se está publicando, por eso digo que como ciencia, los que no sepan de derechos deberían tenerse de opinar, frente a lo que se está publicando, lo que se está haciendo la UCO simplemente comprobando hechos. No puede la UCO decir si esos son indicios o no indicios y si son indicios de culpabilidad. Eso también es competencia del juez. Entonces, lo que nos está diciendo la audiencia es, miren, hay unos hechos que presentan verosimilitud. Bueno, pues compruebe usted esos hechos. Que después esos hechos no le permiten avanzar, porque es que lo dijiste muy bien. No es solo el hecho de hacer la recomendación. Esa recomendación para que sea delictiva tiene que haber tenido efecto. Es decir, tiene que haber conseguido el resultado. No es como otros delitos que simplemente con realizar la opción ya se cometa el delito, sino que en el caso de las influencias, el tráfico de influencias, exige no solo que hayas firmado la carta de recomendación, sino que esa carta de recomendación haya entrado en el procedimiento y haya sido determinante para la concesión. Entonces, lo que le dice la audiencia es, vaya usted comprobando poco a poco y si llegamos a un callejón sin salida en donde no se puede avanzar más, queda claro que no hay verosimilitud, digo, indicios de culpabilidad concluyentes, pues entonces es cuando se puede tomar una decisión ya de archivo o no archivo. Pero mientras tanto sería precipitado en un sentido y en otro.